Los locales de la Peña La Unión de Calamocha se convierten una vez más en una escuela de baile, pero no de cualquier baile, sino del baile de San Roque, que este año cumple su 130 aniversario. Los más pequeños de la casa podrán aprender, mejorar y ensayar lo aprendido los días 9, 10 y 11 de agosto a partir de las 7 y media de la tarde. Las nuevas canteras contarán con las lecciones de bailadores veteranos que saben cómo transmitir los pasos del baile para que los días grandes los pequeños también honoren al patrón como se merece. No solo los pasos son importantes, sino que la indumentaria que se debe llevar para danzar también es relevante en este bien de interés turístico regional.